Buen día Capitán, ¿cómo está? Y el pensamiento que tiene el compromiso de este miércoles frente a Ambigado, después de venir de una muy buena presentación con Victoria frente a Jaguares. Bueno, cordial saludo para todos, gracias a Dios me encuentro muy bien. Y bueno, yo creo que es un partido donde tenemos un resultado bastante abultado en contra, donde obviamente queremos dar lo mejor de nosotros, donde jugando obviamente se nos pueden dar los resultados y primordialmente está esta llave contra Ambigado. Esperemos que las cosas nos salgan muy bien, esperemos que podamos interpretar muy bien cómo se vaya a desenvolver el juego y obviamente que podamos sobrepasar esa barrera. Por lo visto en el partido anterior contra Ambigado, la clave debe estar en concluir bien las jugadas de ataque. Yo creo que en cuanto a generación, lo hemos hecho como lo entrenamos, desafortunadamente de pronto no le hemos dado esa finalización que esperamos, pero confiamos en el trabajo, confiamos en la presentación que vamos a tener el día de mañana y esperamos que más que buena podamos avanzar. Todo debe partir por mantener el cero, seguridad defensiva. Yo creo que obviamente eso es una ganancia, el poder, digamos, mantener la tranquilidad y saber que no nos pueden convertir, pero bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla y con el convencimiento pleno de que las cosas nos van a salir muy bien. ¿Cómo espera que plantee el compromiso de Ambigado, sabiendo que lleva la llave a su favor? Bueno, primero no sabemos qué equipo van a sacar, no sabemos si va a ser el mismo que enfrentamos el día miércoles o el que jugó este fin de semana. Así que creo que tienen, digamos, ese aliciente de tener tres goles arriba. Nosotros, yo creo que más que pensar en ellos, qué nos van a plantear es nosotros poder mantener ese orden, no desesperarnos, no confundir la paciencia con la tranquilidad y eso yo creo que va a ser fundamental para el desarrollo de este juego. Y mantener la concentración, entendiendo que este compromiso es muy importante, pero también el del fin de semana lo será igual. Yo creo que vamos paso a paso. Primero está Ambigado, sabemos que de esto depende también cosas para el próximo año a Once Caldas, así que esperemos hacer las cosas muy bien, esperemos darnos nosotros esa alegría y irnos, digamos, con esa felicidad y esa tranquilidad a la ciudad de Medellín. Éxito y muchas gracias. Muchas gracias.